Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá. Hoy les tengo una grata sorpresa. Hoy vamos a jugar uno de mis juegos favoritos de arcade. Que conseguí para el Nintendo Wii. Es básicamente las recopilaciones de Gunblade y L.A. Machine Guns. Uff, estos juegos de arcade fueron lo máximo. Estos eran en una cabineta grandota, televisor enorme. Y unas pistolas de plástico gigantescas que cada vez que disparaban, ellas vibraban así, como una metralleta. Súper del carajo. Eso lo tenían para la gente que obviamente vive aquí en Panamá. La tenían en Extreme Planet y un par de lugares más de arcades. Uff, cuánta plata yo no gasté en estos juegos. Entonces hoy vamos a jugar básicamente Gunblade. Y después jugamos L.A. Machine Guns. Que vino como un par de años después. Lo que van a ver es puro arcade fun. De los 90 definitivamente. Gunblade. Special Air Assault Force. Sweet. Uff, miren esas gráficas de Sega de los 90. Oh my god. Vamos a dejar el intro para que lo disfruten. New York City. Oh my god. Ah, la nostalgia. Esto, si no estoy equivocado, corría en el antiguo sistema de arcade AM2. Todo el mundo era cuadrado. Mira esa locura. Oh my god. ZAF. Special Air Assault. No sé qué vaina. Ok. Vamos a darle duro pues. Entonces vamos a empezar con Easy en este episodio. Y vamos a liberar. Básicamente las Naciones Unidas. Oh my god. Que sweet. Uff. Vamos a Times Square. Ah. En caso tal de que se pregunte la dificultad. Esto está en Super Expert. O modo arcade. Como se lo conocía. La dificultad destructora de bolsillos de los jugadores. Pues. Uff. Este juego. Era innumerable. Era porque. La cámara seguía a los enemigos. Y no era. O sea. Si es un on-rails shooter. Si. Pero. Ah. Como era el helicóptero. Entonces. La cámara seguía a los enemigos. Y tenía bastante libertad de movimiento. Bueno. Más que todo seguía a los bichos. Si. Pero no era un patrón definido. Ok. Eso era increíble en los arcades. Es porque casi todos eran clásicos arcade. Que iban de lado a lado B. Entonces. Obviamente aquí me estoy animando. Y la cámara pira y gira. Y todo lo demás. Uff. Dos bichos. Au. Dos bichos. Entonces. Los baratos activaron robots. Por ende. Podían salirse de la cuenta con toda la violencia. De ahí va el primer bombón. Oh. Dios mío. La locura que es esto. Chuzo. ¿Cuántos misiles? Ya mi primer continuo. Bueno. Entonces no es expert. ¿Por qué no es expert? Pues. Uff. Oh my god. Listo. Y mira. Sonic y Black Knight. Uff. Rango S. Sweet. Esa figura de Sonic. Definitivamente es un poco anacronista. Pero como es la versión de Wii. Obviamente ellos tenían que hacer publicidad a sus propias consolas. Uff. ¿De dónde vino ese misil? Muere. Estos robots. Lo máximo. Entonces básicamente tú puedes destruir obviamente como se han dado cuenta los misiles con las balas de la turreta que estoy manejando. Eso, 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 eso. Chuzo. Toman un millón de años de morirse. A menos que le hagas headshot. Pero así es que es súper difícil por lo que se mueven. Pero dicen que siempre explotan. No importa qué. Siempre explotan. Muere, maldito. Extrañamente, esta es la primera vez que veo New York tan vacío. O sea, increíble. No hay ni una sola alma. Ni un solo carro. Definitivamente son los 90. Donde todo era súper realístico. Uff. Continue. Mira, ya hubiera gastado... Para el tiempo era como un dólar. Así que ya estaría gastando dos dólares. Vamos a ver cuánta plata gasta el final del episodio. En caso de tal vez me lo cuentan en los comentarios. Uff. Vienen los bichos voladores. Vean los robots. ¡Qué trampa! ¡Mentiras! A ver. Más robots voladores. Más robots. ¡Qué mentira! Yo le pegué a ese misil. ¡Mentiras! Uff. Más bichos voladores. ¡Muere! ¡Muere! Ok, viene Boss. Ah, qué mentira. ¡Quítate, gordo! ¡Muere! 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 ¡Oficial! Ah, me dieron rango A. No importa. No me dice cuánto me morí. ¡Uh, sweet! Vamos a los cuarteles generales de las Naciones Unidas. Ese edificio es tan grande. Bueno, o sea, yo he visitado New York y es que una sola vez. Y no pasé por allá, así que no pudiera decir que si es Erick así de grande. Eso sería interesante saber si es Erick así de grande. ¡Sweet! ¡Muere! ¿De dónde salieron esos manes? ¡Qué mentira! ¡Chacete, fue difícil! ¡Eso! ¡Bum! ¡Oh, tanque y toda la cosa! ¿De dónde? ¿Por qué me dice seguridad? ¿Dónde está la policía? ¡La verdad es que yo soy el lo del Paco! ¡Ofi! ¡Acribillado, papá! A ver si los agarro desde aquí. ¡Nope! ¡No, ahí me pegó uno! ¡Vamos, vamos a ver eso! ¡Pullside! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Chuzo! ¡Pero esos manes no respetan! ¿Qué pasó? ¡Uf, sweet! ¡Chuzo! ¡Casi me pega ahí! ¡Man! ¡O sea! ¡Completamente los destruyes! ¡Chuzo! ¡Pero yo le estoy pegando a los misiles! ¡What the fuck! Ok, a ver. Destruyamos el tanque este. Más misiles. ¡Chuzo! ¡Son misil launcher! ¿Están viendo que todo el mundo tiene misil launcher? ¡Chuzo! ¡Oh, Dios mío! El líder terrorista se ha escapado. ¡Oh, sweet! ¡Otro rank S! ¡Nice! Ok, vamos a... Vamos a destruir el bote de los terroristas. Ok. Listo. Una turreta menos. Otra turreta menos. Mata los bichos estos de acá. ¡Ah! Se cayeron al agua, LOL. ¡Muere, mere, 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 mere! ¡Uf! Ya llevo, ¿qué? ¿Como 7 dólares perdidos? Me acuerdo de la que... Dice que, mamá, regálame 10 dólares para jugar a Arcade. Dice que, dale, hijo. Y ellos creyendo, dice que... Que te ibas a demorar como media hora mientras ellos compraban B-by-Night. Y luego, como los 15 minutos... Como los 10 minutos menos, tal vez. Dice que, ay, ya se me acabó la plata. Dice que, ¿Cómo? ¿Se te acabó la plata? Dice que, sí, mami. Y no era como, pero sí que estos juegos están ni que todos difíciles. Entonces, ya, quitabas ni que toda la plata no estaba mariconada. Entonces, yo viví... Yo viví... A ver, historias de Arcade. Yo viví los Arcade clásicos que usaban los Token. O también el Quaras. En caso tal. Siempre decía que lo de Stoken era que robo. Y luego, entonces, lo de las tarjetas. A mí siempre me cabreaba lo de las tarjetas. A mí siempre me gustaban más, eran los Token. Porque era... Bueno, no los Token, sí. Porque los Token, si cerraba el... El lugarcito. Entonces, tenías pocotones monedas que realmente no sirven para nada. Prefería la que usaba, dice que... O sea, dinero de verdad. Que era mucho más eficiente. Dios mío. Pero luego llegaron las mariconadas esas de las tarjetas. Entonces, las tarjetas... O sea, te costaban dinero en la tarjeta. Así es como ganaban la plata. Nomás se dieron cuenta. Pues los proyectos perdían esa tarjeta que daba miedo. Ok. Y los hombres se dieron cuenta de esa manera. Por eso, a mí no me gustaban mucho los lugares de tarjeta. Ok. Entonces. La tarjeta ponías obviamente la plata. Ok. Ahí está el boss final. Chubuso. Eh... Entonces ponías... ¿Dónde iba a bajar? Ponías las tarjetas y no sé qué. Y si te perdías o si te dañías la tarjeta... ... 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 entonces te dañías. Ok. Ya vale que tu cuento de boss final. Yes Ya maté el último post ¿Cuántos continues damos? Como 10 una vez así Misión complete Resultado Oh sweet Mira Yeah Ranking primero papá Y como siempre Ace Yeah Nice Chas, tomar ese bandico lejos en el agua Ah, por eso es que siempre tiene que Ammunition infinito básicamente Oh my god, mírala Está toda la libertad Este juego dice que America Y el hecho dice que por japoneses America Oh my god Puedo ver que El edge Del agua y vaina Oh sweet Madre, este juego es tan bueno Y nos vamos Cabalgando hacia el horizonte Nice Wii version stuff Ya, excelente Uff Yo no puedo recomendar más este juego Para la gente retro de verdad Que le encantan los arcades Para mí la que fue corto Este juego dice que es súper corto Pero obviamente dice que Como necesitabas plata Entonces se ha sido un poquito más largo Clásica Gracias por jugar Nice Oh, he sido promovido de sargento Sweet Ahora soy teniente You've gained a new weapon White shot Sweet Ok Gracias a todos por Ver este episodio Denle like Subscribe Comenten Todo lo que quieran Básicamente Soy WildFWolf Gracias por ver este episodio De Retro Gaming Panama Gracias Y que la pasen bien La pasen bien Y que la pasen bien Y que la pasen bien Y que la pasen bien